Inge, antes de lanzar la playera se le enseñan, se le enseñan, nada más una, nada más una, antes de lanzar la camisa se le enseñan el diseño, ¿usted lo prueba antes? Por supuesto, claro, eso lo tenemos, es más el próximo 25 ya vamos a estar viendo lo del año que entra. Si no se la arreglaban, ¿usted la compraba? Definitivamente, por supuesto. Siempre tiene todas las playeras. Todas las playeras y las tengo en un lugar muy especial, es como un santuario, porque estas son, no todo el mundo se las pone. Los verdaderos trofeos de la misión. ¿Estamos de acuerdo? No, definitivamente no. Ya también se incrementó el valor de la marca, digo, cambiaron de institución financiera, dio más, definitivamente porque pagan más, vale más estar en un equipo que tiene cinco campeonatos. Yo creo que siempre los campeones quieren estar con nosotros, siempre les damos la bienvenida y nos sentimos muy halagados por la confianza y ahora vamos a responder al 100% nuestra responsabilidad que es pelear por los campeonatos siempre. Usted como doctor en la administración, la última pregunta, ¿qué espera? ¿Qué pronostica que en 10 años cuál va a ser el valor de esta marca? ¿Tiene techo la marca de Tigres? ¿Tiene techo? Bueno, mira, lo que sucede es que estamos en un campeonato mexicano y toda la liga tiene que crecer al mismo nivel que crece Tigres y estamos viéndolo porque vamos a empezar a comercializar mejor lo que es la Liga MX y dentro de la Liga MX creemos que Tigres sea entre los tres mejores valores de marca que tenga la liga. A eso estamos caminando y ahorita ya estamos muy cerca de lograr. Mientras usted siga al frente, créame que iremos para arriba como cohetes. Mira, cuando menos el compromiso, la responsabilidad, el deseo y las ganas de estar ahí nunca se van a acabar y siempre como les dije ahorita a los compañeros, si llegamos a un nivel ahora tenemos que acceder al siguiente, para abajo nada, hay que darle para arriba. Excelente ingeniero, Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo bendiga un tipo. No, 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 no.